Sin duda alguna Honduras es un país rodeado de maravillas naturales y si aún tú no sabes dónde ir en este verano te traigo esta opción y que nos hable al respecto Don Wilfredo Meléndez quien cuida la Laguna de los Micos en Tornavé de la Atlántida. Escuchémoslo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.